Bueno, como podéis comprobar, aquí tengo en mi mano unas pulseras bastante frikis, para fotógrafos frikis, unas pulseras de silicona y que tienen, pues bueno, como podéis ver, imitan un anillo que tenemos en las ópticas. Hay algunas pulseras que son de Nikon, otras que son de Canon, y pues bueno, es un fabricante, se llama Lens Brasalet, que bueno, pues que ha tenido la idea de crear estas pulseras y parece que las está vendiendo bastante bien. Como orientación, después en el artículo, que podéis leer en naturpixel.com, os ponemos ya la web donde podéis verlas, comprarlas, y si no recuerdo mal, tienen un precio de 10 dólares, y aparte evidentemente el precio del transporte. Bueno, pues para aquellos que os gusten, tenéis bastante que escoger, aquí no están todos los modelos, y tenéis que saber también que hay de dos dimensiones, depende la muñeca, son de silicona, son realmente de un material que parece bueno y resistente, y nada más, pues bueno, es simplemente la curiosidad que a través de Naturpixel queremos compartir con vosotros. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, hasta la próxima. ¡Gracias!